Estamos en el Ateneo certificando a 43 pradereños en competencias laborales del sector de la construcción. Son personas que arrancaron el proceso en el mes de agosto, se inscribieron más o menos unas 200 personas. Han seguido el proceso y el día de hoy finalizan y culminan con éxito 43 personas que están más cualificadas y están certificadas para que tengan más oportunidades en el municipio de Pradera. Es un proceso que arrancaron en el mes de agosto aquí en el municipio con una fase de sensibilización, una fase de socialización, de inducción, después se realizó una prueba de conocimiento, después ya se hizo una prueba práctica y ya el día de hoy la certificación. Esperamos seguir haciendo estas labores donde más pradereños que tienen sus conocimientos empíricos y han trabajado en sus labores, en sus artes en muchos años, poderlas certificar para que sean más preparados y tengan más oportunidades laborales.